Mundo Club DJ Y tú, entre brindes, noches y amantes Este mundo loco y errante No vas a volver y yo sufriré Resignado al ver que no lo estupere Escucha y dices Mábula, de un pobre tonto que siempre te amó Y que su puerta nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Mábula, de una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas y se confundió Las madrugadas con amantes DJ Vito Mi vida ya no es vida, ya no sé qué voy a hacer Hablando al deslupido me devuelva tu querer Me estoy volviendo loco de sufrir y de llorar Y tú, entre brindes, noches y amantes De este mundo loco y errante No vas a volver y yo sufriré Resignado al ver que no lo estupere Mábula, de un pobre tonto que siempre te amó Y que su puerta nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Mábula, de una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas y se confundió Las madrugadas con amantes Mábula, de una muchacha que siempre creyó ¡Suscríbete al canal!